En la clase de hoy estaremos hablando de potencia en circuitos de corriente alterna. En esta sección del curso estaremos discutiendo lo que es potencia en circuitos de corriente alterna. Y en circuitos de corriente directa nosotros habíamos visto este concepto donde habíamos descrito tres fórmulas para calcular la potencia en circuitos de corriente directa donde solamente teníamos resistencia. Así que teníamos voltaje por corriente, teníamos corriente al cuadrado por resistencia y teníamos voltaje al cuadrado entre resistencia. Estas fórmulas todavía van a aplicar en corriente alterna pero solamente para la resistencia. Por eso es que tenemos entonces que describir los diferentes tipos de potencia con los que vamos a estar trabajando en circuitos de corriente alterna. Por ejemplo tenemos la potencia real que era la potencia con la cual nosotros trabajamos en circuitos de corriente directa. Y esta es la potencia que realmente consumen los equipos y se mide en watts. Pero acá en circuitos de corriente alterna también tenemos la potencia reactiva o el Q, que es la potencia que utilizan los equipos que trabajan con campos magnéticos. Por ejemplo dentro de estos equipos pues están los motores y los transformadores. Las unidades de la potencia reactiva pues son los VARs, los voltiamperes reactivos. También tenemos lo que es la potencia compleja, la S, que es la suma fasorial de la potencia real y la reactiva. Se mide en voltiamperes. Así que yo puedo expresar la potencia compleja simple y sencillamente con P más JQ, o sea que voy a poner en formato rectangular la S, la potencia compleja. También la pudiera calcular de manera polar, que me salga con magnitud y ángulos y multiplico el voltaje por la corriente conjugada. Y el conjugado lo que significa es cambiarle el signo al ángulo de la corriente. Si le buscamos la magnitud de la potencia compleja, esa la llamamos la potencia aparente. Es la magnitud de la potencia compleja, se mide en voltiamperes, ¿verdad? Y el cómputo sería S es igual a V por I solamente, ¿verdad? Simplemente magnitud del voltaje por magnitud de la corriente, no envuelve ángulos. También tenemos un parámetro que se llama el factor de potencia o power factor. Es un indicador de cuán eficiente es el consumo de energía en una industria. Este power factor no tiene unidad y su valor máximo va a ser 1. Así que si tenemos un power factor de 0.85, quiere decir que es 15% ineficiente, o sea, 15% de la energía se pierde. Si es un power factor de 0.9, quiere decir que se pierde 10% de la potencia. Así que por eso se interesa mantener siempre ese parámetro de power factor lo más cercano o igual a 1. El triángulo de potencia es simplemente una relación entre esas tres cantidades, la P, la Q y la S. Podemos relacionar a través de un triángulo rectángulo donde los lados son P y Q y la hipotenusa sería la S. Así que por tal razón, si forman un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágora, ¿verdad? Para calcular la potencia aparente o la potencia real o la potencia reactiva, ¿verdad? Usando la suma de los cuadrados es igual a los lados al cuadrado, ¿verdad? P cuadrado más Q cuadrado. El coseno del ángulo entre la potencia aparente y la real es lo que llamamos también el power factor que ya discutimos, que también lo pudiéramos calcular dividiendo la P entre la S. Así que tenemos dos formas de calcular la P en el power factor. Coseno del ángulo o P entre S. Por ejemplo, vamos a ver este circuito en serie con resistencia, capacitancia e inductancia. Queremos calcular la impedancia total, la corriente RMS, la potencia total y el triángulo de potencia. Lo primero que hacemos es convertir este circuito, ¿verdad? Tenemos un voltaje de fuente de 8 voltios peak, así que queremos convertir eso a RMS, lo dividimos entre raíz de 2 y nos da 5.66 voltios. Y queremos convertir la reactancia, la capacitancia en reactancia capacitiva y la inductancia en reactancia inductiva para que todo quede expresado en ohmios. La reactancia capacitiva es menos J, 1 sobre 2 pi FC, 1 sobre 2 pi. La frecuencia del circuito es 1 kilohertz por punto 1 micro. Eso nos da menos J, 1 punto 59 kilos. Y la reactancia inductiva J, 2 pi FL, así que tengo 2 pi, 1 kilohertz por 10 milihertz y J, 62.8 ohmios. Así las cosas, podemos entonces construir nuestro circuito ya todo expresado en ohmios. Y ahora para calcular la impedancia total de un circuito serie, pues sumo la parte real que es la resistencia y la parte reactiva que son las reactancias capacitivas e inductivas. En este caso va a dominar la reactancia capacitiva, es mayor, así que me queda 220 menos J, 1 punto 53 kilo ohmios. Cuando lo cambiamos a polar, nos queda 1 punto 54 kilo, ángulo de menos 81.8. Si quiero la corriente total, pues aplico la ley de ohm, voltaje entre impedancia total, 5 punto 66 ángulo 0 entre 1 punto 54 ángulo de menos 81.8. Dividimos las magnitudes y restamos los ángulos. Nos queda 3.68 miliamperes, ángulo de 81.8 grados. Si quiero calcular la potencia total, la fórmula más fácil sería utilizar la de la potencia compleja, la de V por I conjugado, porque esta me va a quedar expresado la potencia compleja en coordenadas polares. Y si yo la cambio a rectangular, obtengo la P, la potencia real total y la potencia reactiva total. Así que el voltaje de la fuente es 5.66 ángulo 0, la corriente es 3.68 mili ángulo de 81.8. Como tengo el asteriskito que indica el conjugado, le tengo que cambiar el signo. Así que el signo sería menos 81.8, ¿verdad? Eso sería lo único que tendría que cambiar. Ahora puedo multiplicar las magnitudes, suma el ángulo y me queda 20.83 mili voltiamperes, ángulo de menos 81.8. Si cambiamos ese fásor de polar a rectangular, nos queda 2.97 mili watts y menos J, 20.62 mili bar. Donde la parte real es la potencia real y la parte imaginaria es la potencia reactiva, la Q. Así que yo tengo 2.97 mili watts como P y 20.62 mili bar como Q. Que si le pongo el negativo es para indicar que es capacitivo, ¿verdad? Si nos daba una Q positiva, entonces sería inductivo. En este caso, pues la reactancia capacitiva domina, así que la Q sería negativa. Si nosotros deseamos calcularlo de otra forma, que es usando la fórmula de P es igual a I cuadrado. Pues esa fórmula yo la puedo usar, pero solamente para la resistencia. Así que si yo tomo el cuadrado de la corriente, por 220 ohmios, que es la única resistencia en el circuito, me da 2.98, que es bastante parecido a los 2.97 que me dio con la fórmula de la potencia compleja. Si quiero calcular la potencia reactiva, la Q, porque la reactancia capacitiva y la inductiva no consumen P, no consumen potencia real, pues uso la misma fórmula. I cuadrado, pero por la magnitud de XL, ¿verdad? No tengo que usar ángulos ahí. I cuadrado por la magnitud de XL e I cuadrado por la magnitud de XC. Y cuando calculo esos parámetros, me da 0.85 milibars la potencia reactiva de la reactancia inductiva y negativa 21.53 milibars la de la potencia capacitiva. O sea, si yo sumo esas dos, me da menos 20.68, que es bastante parecido a lo que me dio, ¿verdad? Me tiene que dar más o menos lo mismo, pero por el redondeo, pues perdimos algunos valores decimales. Pero es lo mismo por cualquiera de las dos fórmulas. Así que, una vez teniendo eso, podemos dibujar nuestro triángulo de potencia simplemente dibujando el vector de Q. ¿Verdad? Construimos nuestro plano cartesiano con P y Q. P en X y Q en Y. Q como dio negativo, ¿verdad? La P primero se pone en el eje de X, como si fuera un vector. Y la Q se pone cabeza con cola, ¿verdad? Mirando hacia abajo porque es negativa. Si fuera inductiva, entonces se ponía mirando hacia arriba. En el primer cuadrante, pero dio negativa, así que sería hacia abajo. Y la resultante sería la S, de ese triángulo de potencia. Así que con esto terminamos esta sección sobre potencia en circuitos de corriente alterna. ¡Gracias!